Buenas, soy Cecilio G. y esto es Cecilio G. en Sitio. Bueno, tú sabes dónde nos metemos, ¿no? No, yo no. Y no me fío nada de ti. Vamos a una clase de MMA. Yo conozco el MDMA, pero no el MMA. Es parecido. Es parecido. ¿Qué es? Es lucha de artes marciales. No sé yo, porque con las uñas no sé si voy a poder hacer... Que sí, tío. ...muchas cosas. Que sí. ¿Qué es? ¿Tú has venido? Sí, bueno. No es mi outfit favorito, pero el tuyo también está muy guay, ¿eh? También. Huele como a testosterona aquí, ¿no? Como a... Sí, como a hormona. A hombre, no me siento yo muy en mis alza. Os explico un poquito qué es lo que vamos a hacer ahora para empezar, ¿vale? Entonces, ponemos aquí, pies más o menos a la altura de los hombros, manos tocamos la cara y los codos que toquen un poquito el cuerpo. Ahí, ¿vale? Y ponte ahí delante de ella. Sí. Vamos lanzando manos al aire, con cuidado. ¡Ups! Eso. Sí. Estar ahí no tocar, el trato. ¡Pam! ¿Yo lo habías hecho antes esto? ¡Fighting primero, solo calle! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Por qué me has traído a mí aquí? Cuéntame. Realmente no te iba a traer aquí. Ya. Lo sabes, ¿no? Estamos aquí de rebote porque íbamos a ir a una residencia de ancianos a hacer galletitas, pero... Ayer a las 4 de la mañana me picaron los Mossos de Escuadra y me detuvieron. Cuando yo he conseguido que la de recepción me diese tu tarjeta y he entrado a tu cuarto y no estabas... Y digo, ¿este se ha ido a follar por ahí? Te lo juro que he pensado eso. No, como mucho me he petado en el culo, en el carabozco. Me hubieras llamado a mí que no hubiera aprovechado más. No, pero nos hemos dado un buen susto, tío. Pero aquí estoy. ¿Tú crees que la gente cree que has cambiado o no? ¿Te importa lo que piensen? Pues me suda la polla. Me suda la polla. Ya. Si yo no te conociese y te viese así, tatuado con una cruz en la frente, yo mismo pensaría, me voy a cambiar de acera, vaya que me pego a un palizón. ¿Me entiendes? Pero bueno. Pero luego soy un amor. Sí. ¿Tú hacías bullying? No, no. Era colega de los frikis y de los chonis, digamos. De los gamberrillos y de los frikis. Yo hubo una época en la que hice bullying porque pensaba que esa era la forma en la que a mí no me lo harían. El MMA, ¿qué te parece? Una mierda. ¿Una mierda? No me ha gustado nada. Odio su hogar, odio el deporte. Se me va el maquillaje. ¿A ti te gusta? A mí me ha gustado. Yo creo que deberías apuntarte. Te va a venir bien como para... Para mentalizarme. Me parece de admirar lo que hacen, un poco homosexual también, porque se tocan así como mucho, en plan tal. Tienen un poquillo de ramalazo. Mira, 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 mira. ¿Ves? ¿Por qué dices que la mayoría de tíos que se van contigo son heteros? Porque ellos a mí me ven como una especie de chica, ¿me entiendes? Pero yo creo que eso tiene que ver con que la sociedad asigna ciertas cosas a lo femenino y si la sociedad estuviera construida de otra forma, a lo mejor llevar peluca y maquillaje sería de chico y tú serías una chica, ¿me entiendes? Yo creo como que al final esos chicos acaban como... les llama la atención, pero luego siempre acaban tratándome como algo malo porque me esconden o... Claro, pero eso es porque ellos mismos se cohiben de sus emociones. ¿Tú ligas con gays? No. ¿Tú lo ves raro? No, yo no veo raro eso. Te dije que tú no puedes predecir el futuro ni puedes ser cuadriculado. O sea, que dices que un día me voy a hacer gay. No he dicho eso. Sí, 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 que un día de repente me voy a comer una polla. No he dicho eso. Y voy a descubrir otro nuevo mundo. No. Yo no he dicho eso. He dicho que a medida que vas como creciendo, a veces de repente experimentas otras cosas pero que no puedes dar por sentado. No, a mí solo me gusta el amarillo. A lo mejor mañana te gusta el amarillo y el negro. A mí los negros me encantan, por ejemplo. Yo no... de momento no lo veo. ¿Qué opinas de la prostitución? Es un tema chungo. Sí. Más que el oficio, la demanda. O sea, que la gente pida según qué cosas por dinero. Yo he llamado a un gigolón y he estado con uno. Se llama gigolón. Yo me he ido de putas también, no pasa nada. Lo que yo creo que deberían cambiar son las condiciones en las que ocurran. Las condiciones, las formas... Que tuvieran seguridad social. Que fuera legal. Y que se dedicase quien quisiera, no a nadie por obligación. ¿Qué estás planeando? ¿Qué quieres hacer? Bueno, yo he escrito dos libros. Estoy en la radio también. Y ahora voy a sacar una serie que hago de actor y estoy trabajando en mi primera mixtape. ¿Por qué te da vergüenza enseñar, escucharte? A mí me da vergüenza porque como me di a conocer por YouTube y todo el rollo, creo que tengo que currármelo como el cuatriple para que me tomen en serio como artista. Y por eso le he hecho más horas y le he hecho más... Ahora me estoy metiendo a hacer el gilipollas en internet. Pero esto es distinto. No es ser un anuncio andante. En plan, he comprado esto o uso tal. A mí eso me parece vacío. Yo vengo del arte. He estudiado arte dramático cuatro años. He siempre escrito, he cantado, he hecho cosas. Para mí eres un artista. Para mí tú también. Vamos a colaborar. Anoche, antes de que lo detuvieran, estábamos escribiendo una canción y componiendo. O sea que... Sí, colaboraron. Sí. Si no te detienen... Si algún día me paso a la otra acera... No hace falta, yo estoy en la acera del medio. Vale. Si algún día estás en el medio, me llamas. Si algún día estoy en el medio, te llamo. Hombre, me ofenderé mucho si te vas con otra o... Contigo, contigo. Estoy enamorado de ti. Yo también. Esto ha sido el programa con Yedet. Mira, que me quiero ir a cenar, maricón, dale. Nos vamos a cenar y de putas, así que nos vemos en el siguiente programa. ¡Vamos a cenar! 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 ¡Vamos a cenar!